Gracias compañeros, así es, esta mañana en Tegucigalpa se ha estado desarrollando esta caminata a favor de la migración irregular. La viceministra de CEDI me acompaña, Lizy Cano. Lizy, ¿cuál es la intención que buscan con este tipo de actividades? Saludos, Dennis, un saludo a todo el pueblo hondureño. Hoy contentos, privilegiados esta mañana porque vamos a encabezar la caminata para la prevención de la inmigración irregular, para darle un fuerte mensaje a la ciudadanía de que tu norte está aquí, aquí en nuestro país. Está aquí un país lleno de esperanza, de gente alegre, un país cinco estrellas que es para todos y todas las hondureñas. Y hoy pues encabezando esta caminata el ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, licenciado Reynaldo Antonio Sánchez Rivera, con todo un gran equipo que le acompañamos para que entonces la gente pueda buscar las oportunidades en este nuestro país, Dennis. Es decir, con esto ustedes buscan concientizar a la gente, a los hondureños, que no se vayan a buscar ese sueño americano, sino que el norte está aquí en Honduras. Y además es sumamente peligroso todo el tránsito irregular de la migración hacia el norte, hacia Estados Unidos, es sumamente peligroso. Y ha habido muchísimos compatriotas que han perdido su vida, entonces nosotros estamos promoviendo y promocionando que las personas, que los hondureños nos quedemos en este nuestro país, que aquí está nuestro norte, que aquí es donde debemos vivir, que aquí es donde debemos estar y que pues evitemos migrar hacia allá, sobre todo en esa ruta migratoria que es tan peligrosa para todos y para todos. La viceministra de CEDIS, Lizy Cano, que también junto con los demás hondureños participan en esta caminata. Vuelvo con ustedes al Estudio Central.